Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Vargas. Yo soy el director de canales de Avaya y agradezco mucho Mundo Contact este espacio. El día de hoy les voy a platicar acerca de Partner Connection Day. Es el evento que hacemos en Avaya cada año, la segunda edición que hacemos en México, en donde tenemos tres objetivos hacia nuestros canales. El primero de ellos, revisamos y celebramos los éxitos y resultados que tuvimos durante el año 2012. El segundo objetivo del evento es explicar y alinearnos con la estrategia que tenemos en Avaya para el año 2003. Y el tercero, el más importante, el más significativo para mí, es reconocer a los mejores ejecutivos de mi fuerza de canales en su desempeño que tuvieron durante el año 2012. Déjenme hacerles un pequeño resumen de cada uno de ellos. En el año 2012 creo que pudimos consolidar a través de nuestros canales, a través de un esfuerzo que hicimos en los programas con el área de marketing, más de mil horas sin costo de capacitación para transformar las habilidades que tienen ellos. de tal forma que crecimos tres veces más que el mercado. Ya la venta indirecta en Avaya representa más del 80% y yo creo que eso es una muy buena noticia. Tenemos canales con mejores credenciales, más preparados y vendiendo productos estratégicos. El segundo, el objetivo hacia el año 2013 es, número uno, tenemos que enfocarnos sobre nuestra base instalada, los clientes corporativos y tenemos que ganar cuotas de mercado a través de crecer en las nuevas unidades de negocio, crecer a través del networking de Avaya con las soluciones altamente competitivas y promociones que vamos a dar a conocer en el evento, crecer a través de nuestras soluciones de videocolaboración con la reciente adquisición de Brad Bishop. Esta es una dinámica que vamos llevando y que manejamos muy bien, que es el de lo corporativo. La segunda dinámica en la cual nos queremos enfocar con Avaya es, el año pasado yo creo que construimos una gran autopista para atender a la PIB, sobre todo a la empresa mediana. Yo creo que la empresa mediana en este año 2013 va a ser muy dinámica en México y tenemos que estar mejor preparados, afinar la maquinaria para que tomemos una participación en el mercado mucho mayor que nos permita sostener la tasa de crecimiento que llevamos en los últimos tres años en Avaya. Agradezco a ustedes.